Gracias Chicos, sin sentido Muchísima gente ¡Ahhh! ¡Divertano la quiero! ¡Tampoco la vida es soltero! ¡Uh! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy, derbi benéfico sevillano 3 Hoy es el día, chicos, hoy es el día del derbi Hemos estado 3, 4 días con este señor con este señor Hola Hemos estado 3 días aquí en Sevilla Venimos el 27 Hoy es el 30 Vale, me ha costado un poco Hoy es el derbi, entonces, hoy se juega Sevilla, Benéfico ¡Sí! Hoy ganamos, Fabio, hoy ganamos Los Benéficos padre amo, yo digo 4 a 3 4 a 3 0 a 3 ¡A casa! Bueno, hemos estado aquí en Sevilla haciendo un poco de cositas Tres días, hemos estado en el karting, al caballo Paintball El paintball Si no lo habéis visto es porque no me sigáis en Instagram No ¿Y eso me parece? Me parece ¿Vale? ¿El Instagram? ¡Ah, aquí! ¡Ahí! Y el de David Suárez, ponedlo por ahí Por aquí arriba, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Me gusta ahí Mira aquí, mira aquí Bueno, nada, porque si no me sigáis en Instagram no sé qué hacéis Porque os habéis perdido todo Entonces, nada, hoy es el derbi, os va a llevar conmigo Os va a enseñar un poco lo que hay Y bueno, no sabemos cuánta gente va a venir, yo creo que va a venir Creo que hay máximo de personas 2.197 personas van a venir Vale Bueno, hay máximo de aforos de 2.500 personas El partido se va a hacer en Tomares Aquí en el campo municipal de San Sebastián Y nada Os traemos con nosotros, bueno, ya os traemos conmigo Son las 12 Y a las 2 nos vamos a comer Y a las 4 y cuarto A 4 viene el bus, nos recoge y nos trae pa' ahí Entonces, nada Nos trae, no nos lleva Nos lleva pa' ahí Nos trae, trae Vale, David, vale, David Bueno, por cierto, nos han dado un pedazo de hotel Mirad qué locura Mirad las pistas Ahí, Sevilla, ahí guapa Sevilla, Sevilla, Sevilla Ojo, ojo Entrada especial de Papi y Gaby Paloma, Adrián Romero Juanlu Y bueno, el Pepe, por supuesto Bueno, chicos Nos han venido aquí a invadir 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 ¿Te puedes ir de mi cama, tío? Qué pesado De arroñero por aquí ¿Qué pasa, guapetones? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Y Javi Bridgestone? ¿Qué pasa, chicos? Te te abrí, te abrí Te te abrí Te te abrí Epa Bueno, el hotel no pertenece En plan, aquí hay la habitación Luego vamos aquí Aquí hay más cosas Los personajes aquí Hierrando una cosita por aquí Luego está el jefe El jefe, ahí ¿Qué hace? No sé qué hace Está el jefe, está el patrón El patrón El patrón ¿Ya veis? Ole, ole, ven Tómalas Ole, ole, ven No, no, no Lo cantó Lo cantó ¿Qué haces? Bueno, chicos Se me han venido aquí Detrás del campo A comer Que son las 2 A las 4 Tenemos que estar aquí Habíamos hecho Un paseo por la entrada Con el coche Y había unos niños Digo, madre mía Las 2 Y hay niños Con la calor ¿Qué hace? Pero bueno Vamos a comer Ahora que tengo una hambre ¿A que sí? Mucha hambre ¿Yo? Bueno, chicos Este es el campo En el que vamos a jugar Ahí está la grada Aquí es donde metemos los colitos O ahí No sé Ahí está Adri aquí El entrador del Betis No creo yo ¿Cuánto ha acabado? ¿Cuánto ha acabado? Yo he dicho 3-2 Para que haya goles De los dos David dijo 4-3 Imagínate Ganitas, ganitas Ganitas Bueno, chuales Nos estamos yendo ya Para el hotel Son las 3 y media Las 3 y 28 Sí ¿Y a qué hora Tenemos que estar abajo? A las 4 menos 10 O sea que 20 minutos Tenemos 20 minutos Para ir al hotel Cambiarnos Cambiarnos Y yo soltar a la tortuga Soltar a la tortuga Y bajar Imposible Imposible No Perdemos el bus No, no Por culpa de Pepe Vale Bueno, los reales Bueno, chicos David y yo Ya estamos listos Nos hemos cambiado Para la guagua Para las 4 casi Están esperando Fuera toda la gente Bueno, ya casi Estamos todos Están fuera Y nada Cogemos la guagua Me he peinado Bueno, me he peinado Me he mojado Me he mojado el pelo Ahora se me seca Estoy muy nervioso Y nada Y nada No sé que tengo aquí Ahora me lo pongo bien Nos vamos ya Nos vamos ya Dicen que ya hay 300 personas en la puerta Y no son ni las 4 Locura De calentamiento, eh, Paloma Calentamiento, eh Calentamiento, easy 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 Bueno, eh Entramos al bus Al lado del Mister del Betis Madre mía Penoso esto, tío Madre mía En plan Sabes En plan Sabes No me toques No me toques Ahí va Ahí va Y mi jacuzzi en el bus Nada Nada, que se está haciendo el tiempo Esa es la verdad Mucho verde ahí, eh Lo fuera del planeta No, no soy de bruto Soy de la H No estoy hablando de yuto De la cabeza Pienfilo Otra vez mi punto Fuera, fuera Fuera Vamos, bajamos, bajamos Nos venimos Nos venimos Estamos abajo, estamos abajo Estamos en el campo Pero bueno, la entrada principal está al otro lado Hemos bajado por atrás Por si acaso Por si acaso se lía Pero bueno, hemos bajado ya Vamos Vamos Sevilla Me han liado un poco en el bus Pero bueno Vamos a entrar con el estilo Ahí va la gente, ahí va la gente Chicos, sin sentido Muchísima gente Muchísima gente No tiene mucho sentido Que por ahí entran más Mandayo Bueno chicos, el partido empieza a una hora y cuarta Hay un montón de gente Camiseta increíble A ver, estrénalo Oh, oh El 3 El 3 Vamos a ver la gente Vamos a ver, no sé qué vamos a hacer ahora Ahora hay un par de bentos, palomas y tal ¡Cajeta! ¿Qué doble? ¿Qué doble? ¿Qué doble? ¡Cajeta! 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 Vale, vay, vay, vay Aquí cajetando las faltas que nadie aquí tirará porque así la haré yo A ver A ver A ver Vamos a hacer algo de freestyle ahora Vamos a ver qué hacemos No entiendo nada, no entiendo nada ¿Qué está pasando? Vamos a hacer algo de freestyle ¿Qué está pasando? Con palomas Palomas, no, no, la líes ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, qué tal? Vamos a hacer aquí un reto Tiene bastante ya que los tres, ¿no? Uno de los fans contra un tiktoker Vale El premio para el freestyle También es un graffiti, tío La acabo de inventar La corzada Bueno, vamos a hacer algo de freestyle con palomas No sé qué vamos a hacer Palomas ¡Ahhh! A ver quién lleva, un abrazo, un abrazo. Lo levantáis. ¡Ah, lo tiene, Yuma, lo tiene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Casi! ¡Dómalo! ¡¿Cuánto hay?! ¡¿Cuánto hay?! ¡¿Cuánto hay?! ¡¿Cuánto hay?! ¡¿Cuánto hay?! ¡Uy! ¡He hecho la flexión! ¡He hecho la flexión, la habéis visto! ¡Ha contado, ha contado! ¿Quién ha hecho el divertido? ¡Ah, eso era fácil! Vale, vale, perfecto. ¡Vale! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡La vuelta! ¡Buena esa! ¡Esto tengo el lloso! ¡Ya! ¡Ah, vale! ¡Eso! 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 ¡Vale! ¡Como tenemos un empate! ¡Vamos a desempatar! ¡La pierna más! ¡Eso! 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 ¡Papadita salió todo también! ¡Ci que si! ¡¿ carbono?! ¡Si ha salido todo también no? ¡Si! nos ha pasado hacerlo, nos ha pasado hacerlo… ¡Otro estilo! ¡Otro estilo! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira qué aplausos, Maui! Increíble, jornalista Espera, Debo Y ahora sí, comienza este gran partido En Sanz, en Sebastiano Reyes Ojito para la profundidad, cuidado que va a tener la primera Salió Javi, madre mía Madre mía, Juanma, cómo ha empezado el partido Esta primera jugada Ojito, que recupera el Sevilla Cuidado que pisa área, puede poner atrás para Antonio ¡Fuera! Va a votar ahora Antonio el córner La pone al punto de penalti ¡Golio, olio, 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 olio! ¡Del Sevilla! ¡Busca la cámara y busca el Pepe! ¡Se adelanta el Sevilla! ¡Qué buen centro puso al segundo palo! ¡Donde estaba con la caña para pescar Juanma! ¡Buen balón que le puso! ¡Se adelanta el Sevilla! ¡En el campo del Tomare! ¡Juanma! ¡Sevilla uno! ¡Betis cero! Está atiendo el Betis que no está encontrando a esos jugadores Y os cuido que bien se va Jonathan Se va ahora que la pared Sigue con el cuello Jonathan ¡Que se quiere ir! ¡Madre mía! ¡Vaya falta de Papi Gaby! ¡Que fue duro ahí! ¡Hay pitos aquí! Y Jonathan está tirado en el suelo Bueno, si le enseñara la tarjeta amarilla a Papi Gaby Tampoco pasaría nada, ¿no Charlie? Porque ha sido una acción dura Se levanta ya Jonathan Parece que se disculpa sin problemas Papi Gaby Va a botar la falta Temo Que no sé si se va a atrever a disparar Yo le veo capacitado y le veo con ganas, ¿eh? Pero para mí es más para un zurdo que para un diestro, ¿eh? Sí, pero tiene mucha confianza, cuidado Ahí va Temo, Temo ¡Qué buen balón jugado ensayado! Ahora para Josito ¡La pone al punto penalti! ¡Remató solo de nuevo el jugador del Sevilla! Pero finalmente sacará de puerta al Betis Que lo va a hacer rápidamente Ahí va la contra ahora, ¿eh? La juega ahora el Sevilla La apertura para Javi El brujo con el cuero ¡Qué buen balón en el espacio! Va a salir Javi ¡Qué bien! Llegó y seguro el portero del Betis Sí, que está siendo uno de los mejores del equipo Junto con Juanlu, ¿no? Por destacar algo en este Team Betis Que quizás hoy está siendo un poquito más green, ¿no? ¡Cuidado! ¡Ojito ahora que la perdió el Betis Después de buscar el disparo! Se fue finalmente el tiro de Hugo fuera Y sacará de nuevo el Betis Era Torres, era Celu Torres el jugador que la perdía En esa parte complicada, ¿no? De... del... del campo Cuando se termina la primera parte Se termina la primera mitad Se terminan los primeros 45 minutos Ganando en esta ocasión El Team Sevilla 0-1 al Team Betis Chicos, primera parte Estamos ganando 0-1 Estamos ganando 0-1 Estamos ganando 0-1 Alba, 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 alba Vale, no lo confiamos Yo estoy reventado Pero bueno, a seguir 0-1 Buen partido, buen partido Vamos, vamos Bueno chicos, seguimos en el vestuario Llegamos como 20 minutos en el vestuario Yo ya estoy más frío que la Antártida Pero bueno, a ver cuando salimos Hay música, conciertos fuera Pero bueno, yo quiero jugar Estoy... estoy... No estoy en la fiesta ahora Evidentemente, no se habría ido a tomarse unas copas Pues ya arranca la segunda mitad En busca del derbi Buscando ahora en Sevilla Ese adelantamiento por la banda Cuidado porque va al Betis, perdóname Va al Barito Y sacará de banda al Betis Lo que iba a decir Juanma, que me he liado Que quería decir En busca al Betis de esta igualada O de ponerse por delante Y en Sevilla intentar de... Desentecer un poquito el partido Bueno, bueno, pero... Al fin y al cabo, acaba de empezar la segunda mitad Y ya hemos visto al Betis acercarse Yo creo que... Bueno, estamos viendo más incluso que la primera mitad O sea que... No sé si habrá... Evidentemente habría habido una charla De Adri Moreno para intentar cambiar la situación Pero... Vamos a ver cómo se posiciona el conjunto bético Sobre todo el Sevilla Que ya vemos Charlie como que está... Está tocando la pelota Se está gustando también el equipo del PP Se gusta un poquito Vemos ahí cómo está la gente un poquito más agolpada Ahí a las vallas un poquito Animando un poquito Pues bien, ahora para el centro del campo Ojo, la pérdida Grave de Samu Diré que hace falta No hace falta Sigue con el cuero Malo para David Suárez Ahí va David Suárez Puede encarar David Suárez Le puede pegar... ¡Vaya golazo! Se vuelve loca la afición Se vuelve loca Hace el sub De Cristiano Ronaldo ¡Madre mía! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae el estadio de Tomárez! ¡Vaya golazo David! Que encaró Y que esperó ese momento Para quitar el lateral de la portería ¡Vaya golazo de David Suárez! ¡Vaya gol del Betis! Que como decía Juanma Empata el partido Y vaya partidazo nos queda Betis 1 Sevilla 1 Ya lo decíamos Charlie El Betis Que había conseguido igualar el encuentro Al menos en lo futbolístico No en el resultado Y ahora En este minuto Ya de la segunda parte El Betis Que empata el partido Con un golazo De David Suárez Como golpeó el Canario Impresionante David Que golpeo Para empatar el encuentro Y esto se pone Más que interesante Charlie Mira como presiona Charlie Mira como presiona David Como presiona el Sevilla La recupera ahora bien Antonio Antonio Que sigue con el cuero Puede encarar Antonio Que se va de dos Sigue Antonio Ahora la abre Bien para Samu Samu Ahora para Jonathan Jonathan ahora Que puede buscar el disparo Jonathan Que estaba el cambio de detalle Mejor dicho Yo creo que ahora tal y como sea el partido El Sevilla tiene que tranquilizar esto La interesada Yo creo que Frenar un poquito Ojeito 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 ahora Ojeito ahora que Ojos de error Madre mía A punto eh Se duele Jonathan ahora eh Se duele Jonathan ahora eh Ojeito Mira cuantas personas Cuantos niños hay detrás del campo eh Detrás de la portería Madre mía Sí Se duele Jonathan Y se duele bastante Jonathan eh Van a interesarse por él Varios jugadores del Sevilla También vemos por ahí A un jugador del Betis Se duele ahora Jonathan Creo que se le ha subido los gemelos eh Sí Yo creo que es más producto también del cansancio De la fatiga Del jugador Puede ser que esta noche No pueda perrear en caramelos Vamos Le puede pegar Balón a las nubes Y no Son las de Valencia No se ha embarcado Se iba a decir de milagro eh Por cierto pide cambio Adri Moreno Veremos a ver quién entra en el team Betis Va a entrar Adrián El dorsal número 20 También veo a A Franchu el 9 Le pide Lucía Que por qué va a cambiar a Jonathan Y es que Lucía no quiere que se cambie Jonathan Jonathan se va a ir Por las gradas Está toda la gente Los niños chicos Ahí va un segurata A cubrirle entre comillas Entra Celu Celu el Vas También entra Josito eh Madre Yo creo que de las Casi 500 personas que hay ahora mismo en directo 400 son de grandes eh Entra Jonathan remate eh Cambio táctico Le aplaude la afición sevillista Ahí va a votar el córner ahora del Sevilla Balón al punto de penalti Busca un remata El segundo palo Viene Repelió ahora la defensa Del Betis Y habrá saque de banda Para el Sevilla Se va Antonio Que recibe la falta Clara Oye no he visto ninguna tarjeta todavía eh Ninguna tarjeta Yo creo que el árbitro se lo ha olvidado eh En el vestuario de las tarjetas Porque Ha habido faltas duras Eh Pero bueno al fin y al cabo Yo creo que también Eh Que los jugadores saben que Que pensan que sea un contacto duro Pues bueno Se respetan entre ellos Y al fin y al cabo Es un derbi benéfico ¿no? Pues sí Y ojito a la falta Porque es peligrosa eh La va a votar Hugo Echa de menos el Betis a Papi Gabi Es que no No está en el campo tampoco Puede ser eh Puede ser Yo creo que hasta incluso la afición eh Es un poquito Y a una Y a otra Va a votar la falta en Sevilla Balón al punto de penalti Puede llegar La peina el segundo palo Go 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 Del Sevilla ¡Ah! Ojito a la invasión de campo Ojito a la invasión de campo Porque Lo celebra todo el mundo Marcó el Sevilla Tras otra jugada, el segundo palo se reclamaba fuera del juego por parte de los jugadores del Betis, pero finalmente qué buena peinada qué buena dejada de Jonathan para que empujase a Antonio el balón gol del Sevilla, Betis 1 Sevilla 2, Juan Manuel Bueno, parecía que el partido estaba un poquito más calmado para los dos equipos gol del Sevilla en otro balón parado Sevilla con parsimonia Yo creo que ahora tiene que dar un paso al frente del Betis Sí, pero le está costando porque está muy cansado a los jugadores, eh, tío La juega era el Sevilla Ojito con el balón ahora Hugo, no tiene prisa el Sevilla No, 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 el Sevilla está está controlando totalmente el partido ahora y la avenida de Perlas el segundo gol, el Betis como hemos comentado antes, ¿no? Un jarro de agua fría Ojo, cuidado. Ojo el balón ahora para el Sevilla que es el balón ante eso del portero ¡Madre mía, Antonio! ¡Vaya golazo de Antonio! ¡Qué buen balón puso al espacio! ¡Controló! ¡Se fue de todo el mundo! ¡Se fue del defensa! ¡Después del portero! ¡Le vino otro! ¡Lo regateó también! ¡Vaya golazo de Antonio! ¡Que se viste de gala! ¡Que se viste de rey mago! Gol del Sevilla que yo quiero Juanma que sentencia al partido Betis 1, Sevilla 3 Bueno, doblete de Antonio, ¿no? Doblete de Antonio ¡Qué maravilla! ¡Cómo se ha ido de todo el mundo! Me ha recordado, Charlie no sé si a ti te acuerdas de esto al gol del Niño Torres en Villarreal que se fue del portero se fue de un defensa y marcó Me ha recordado, ¿eh? Me ha recordado, me ha recordado pero ha sido una maravilla Me ha recordado la verdad que es un golazo 1-3 el Sevilla se adelanta de nuevo, ¿no? Aún más, con más distancia el conjunto de El Pepe el conjunto sevillista ¿Qué va a hacer? La pone al área fuera, la ha pegado Colorín, colorado el derbi benéfico se ha acabado Estaba aquí también con Jonathan Aquí estaba Hola, ¿qué tal Jonathan? ¿Cómo estás después? Muchísima gente, tío, la verdad Demasiada, ¿no? ¿Qué te ha parecido el partido? El partido Tirones por todas partes pero bien, bien, bien Eso digo yo ¿Te he visto un poquito ahí en una jugada? Sí, ha llegado a marcar ahí y me muero, tío Es que lo tenía ahí Digo, bueno, el espejo ya está y de repente ¡pum! Digo ¡no! Y no podía mover no podía mover el... Luego se ha podido, ¿no? Ha salido un poquito descansado Luego estaba bien y el Pepe, bueno ha decidido quitarme Te he visto un poquito mosqueado ahí, ¿eh? Mosqueado Estaba ahí con adrenalina alta, tío Pero bueno, me ha venido bien Me ha venido bien ¿Qué te ha parecido el partido, eh? Esa es la asistencia, ¿eh? Esa es el sentido de decir Qué buena asistencia ha hecho Me he marcado Quería gol de cabeza Me vale, me vale ¿Resultado satisfecho o esperaban más? Yo, mi previsión era... Mi previsión era 3-0 El gol de David Juárez que no sé dónde la ha sacado por la cara Voy a quedar ahí a jugar fútbol con él No metí ni una Hoy ha decidido meter esas por la cara Muchos retos, ¿no? Han entrenado, ¿no? Muchos retos, muchos retos y nunca metió un gol así Pero es que... Es que a la... A la... ¿A quién? A la... Es que a la Messi, no le había metido Es que es increíble, tío Surrealista, tío Oye, te quería hacer una pregunta, Jonathan Martín, ¿sabes cómo está? Martín... Martín, de hecho, ha jugado No lo vi ¿Ha jugado a Martín? Ha jugado a Martín Pero ese no, ese Martín Ese es otro Martín Es una versión Más... Más, digamos Real de Martín Martín está aquí Todos tenemos un Martín dentro Pues Jonathan, tío De verdad Encantado de haber estado contigo hoy Y sobre todo Muchísimo Muchísimo Te hemos visto chungo ya con las piernas ya, con los calambres, ¿no? Este viejo, este viejo Mucho grabar, mucho Muchito Con nada Muchas gracias, ¿eh? Nada Adiós, gente Te va bien Hasta luego Así que Desalujadlo Un poquito, ¿eh? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dónde está! 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 Chuales Hemos ganado Estoy aquí solo Pero porque todo el mundo está fuera Para la cosa Bueno, para premiación de trofeos y tal Hemos ganado 3-1 Me ha venido aquí un tirón Aliz que me ha tenido que cambiar Pero bueno Ganadores 3-1 Yo dije 3-0 David Suárez nos ha metido un gol Que no se lo cree ni él David Suárez Me cago en todo, tío Pero bueno Suerte, suerte, suerte Nada, chavales Vamos a la premiación fuera Que están premiando Y vamos, va, vamos Los perdedores Yo estoy para jugar otro partido Jesús Salas Violeta, Jorge Timo, Juanma, Antonio Lucía Gómez Antonio, Cali Brits Con el cosito de Wolfs Vamos a ver Y el entrenador El auténtico Pepe El MVP, el MVP, el MVP ¡Bravo! Gracias Rebojados 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 Llevar Me voy para allá ¡Llevar ¡Llevar Llevar Tiene que dar el premio ¡Llevar Llevar 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 El MVP ¡Llevar Llevar Llevar ¡Llevar ¡Papá! ¡Bien! ¡Papá! ¡Llevar ¡Llevar Llevar ¡Llevar ¡Vamos! ¡Quemos! 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 Chicos, he intentado salir para hacerme fotos y es imposible, es que los niños están con ganas de hacerse una foto y no respetan, entonces te vienen todos y es imposible. Me he ido corriendo al campo, pero es que no se puede, entonces ahora intentaremos hacer una cola a ver como sale a ver, pero demasiado grande. Si ganabas, habías arrapado, a ver si se va a quedar mal. ¿Qué haces Martín? 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 Bueno chicos, ha acabado ya el partido, ahora estamos aquí comiendo. ¿Qué tal el partido? Muy bien, muy guay tío, la gestión, la gente estuvo de lobo y perdimos, pero menudo puto golazo. ¿En qué momento chuta? Escúchame, no lo repites en tu vida. ¿Cómo se ha notado que he salido a Madrid a hacer reto de fútbol? ¿Cómo se nota? Ha sido horroroso, te lo juro que yo me he vuelto loco. Yo he corrido a por ti en plan de… Pero es que tú no lo has visto. Al final lo has hecho así. Hermano, lo celebra en mi cara, porque se creía que se crea de su equipo lo que sea y se agiría. Y a mí se me ve así, yo estoy así, hermano, no esperaba tío. Nada, no se lo crea ni el gol. Ya se lesiona, estás diez. Estoy diez, estoy viejito ya. Yo también estoy solos. Buen día aiemper, vamos a aprender a hacer de todos. Pero tú vienes ahora, ¿no? ¿Cómo que lo vienes? ¿Vienes mi padre? ¡Taraca que Dios diga! ¡Ese culo está cabrón! ¡Mamito está bendecida! ¡Mamito! ¡Mamito está bendecida! ¡Cambio! ¡Selida cambia! ¡Muy bien, ha crecido! ¡Muy bien, ha crecido! ¡Yo estoy que le arrojo! ¡Yo estoy que le arrojo! ¡Baby, Kiley! ¡Puerpo, Kiley! ¡Bad! ¡Muy bien, a vos chingaste más! ¡Muy rápido la videó! ¡Se pintaba los labios y la copa como el peor! ¡No la quiero! ¡Tampoco la vida soltero! ¡Yo lo que quiero es que quiero los mismos que todos! Necesito agua ahora mismo. ¡Hola! Lleganse el siguiente piso hecho. ¡Vamos a votar! ¡Si tú salta ahora, que somos mucho aquí! Bueno, chicos, pues ya hemos llegado a casa. Ya hemos llegado del derbi Y madre mía, madre mía No sé que habréis visto vosotros He grabado lo que he podido, había muchísima gente Estaba muy cansado, estresado, agobiado Entonces tenía cámara, a veces sí, a veces no Lo dejaban en vestuario, la iba a coger Me grababan, grababa yo Un poco todo un lío, pero bueno Aquí tenemos la copa de subcampeón La Europa League La Europa League que David se ha llevado a casa La nuestra la tiene el Pepe Que se la lleva a su casa, el entrenador Y nada, ha sido una locura Nada chicos, agradecer a todo el mundo A todo el mundo que habéis venido Éramos más de 1500, casi 2000 Casi 2000 personas Yo me he hecho la foto con todo el mundo que he podido Creo que os lo habéis pasado todos muy bien Me habéis dicho y esperamos hacer uno muy pronto El derbi sevillano benefició 4 La verdad que puede estar Muy muy bien, pero claro, en un año así Entonces nada chicos, nos hemos llevado también La medallita, mi camiseta Le he tirado por ahí como habéis visto Agradecer a Pepe, Lucía, Adri, Maricruz Todos los que han ayudado a organizar el evento Que son muchísimas Y ahora la he currado Y ha sido un evento Es que ha sido un eventazo Bueno chicos, despido ya aquí el vlog Con el pana David que me metió Menudo Me metió un brazo en la cara Encima con él En la cara me lo metió 3-1 Victoria Nos hemos sido campeones esta vez La última no Y nada chicos Os despido Un like Suscripción Lo que queráis Seguidme en Instagram Seguidlo Adiós chuales Chao Chao Chao